¿Qué es la fórmula magistral homeopática? 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 El teléfono de Guayaquil, Ecuador, el 288-2130 y el celular 099-7243641. Y hablando sobre el hiperesplenismo, este es un estado del vaso de hiperfunción, es decir, hiperactivo, ocasionando mayormente un vaso agrandado. Entonces, si el vaso es hiperactivo, significa que elimina células del torrente sanguíneo. Que aún son útiles y con mucha rapidez, dando lugar a diferentes complicaciones. El hiperesplenismo puede ser causado por una variedad de trastornos. A veces es provocado por un problema dentro del propio vaso. Y se refiere al hiperesplenismo como primario o hiperesplenismo secundario, que es cuando proviene de otra enfermedad. Los problemas del vaso pueden hacer que usted esté muy propenso a presentar infecciones. Y hay unos signos y síntomas del hiperesplenismo, que se pueden presentar moretones con facilidad. Fiebre, debilidad, palpitaciones del corazón, ulceraciones en la boca, niveles bajos de uno o más tipos de células sanguíneas. Sensación prematura de llenura después de comer y dolor del estómago, digamos, en el lado izquierdo. Para los queridos colegas que nos están escuchando en los diferentes 228 países del mundo que nos siguen, los medicamentos homeopáticos más utilizados para el hiperesplenismo son Y hay unos medicamentos o fórmulas complementarias que individualmente algunos pacientes podrían necesitarlos, que podría ser, por ejemplo, la fórmula esplenomegalia K, la fórmula depurativo del vaso K, la fórmula antiinflamatorio izquierdo K, la fórmula vaso 1 y la fórmula vaso 2, que es el padre, y la fórmula en tintura madre, digamos, y la fórmula del vaso K, digamos, edema, la fórmula edema del vaso. Y los 21 antimiasmáticos que deshumora, limpia y desacerva el genoma humano tratando todas las enfermedades crónicas o genéticas. Y haga su consulta online desde la ciudad del país donde usted se encuentre para enviarle los medicamentos homeopáticos a su casa. Comuníquese con nosotros a nuestro correo electrónico, ahí me escribe, o sea, me apunta todos sus síntomas, me escribe todo lo que usted siente, y me envía una copia de los exámenes de laboratorio que tenga, y si tiene algún diagnóstico de algún especialista, muy importante para llevar a cabo su tratamiento. Y no olvide el liberador de células madre adultas. Al usted consumir, el liberador de células madre hace que su propia médula ósea libere millones de células madre. Ellas van a la sangre, y la sangre las transporta a todo su organismo, a todos sus órganos, a todos sus tejidos, a su vaso, a su páncreas, a su hígado, en sí, a todos los rincones del cuerpo, dándoles vida, y regenerando las células de su cuerpo que se hayan dañado. Inclusive, embelleciendo y rejuveneciendo la edad de su cara. Si las desea, se las enviamos. Y si quiere, afiliarse, lo afiliamos. La afiliación no cuesta nada. Al afiliarlo, le damos un código, y con ese código las puede adquirir en muchas partes del mundo. Y hay unas causas del hiperesplenismo que puede presentarse por cirrosis, por linfomas, por malaria, por tuberculosis, por diferentes, digamos, por diversas enfermedades inflamatorias, y por enfermedades del tejido conectivo. Y hay unas pruebas y exámenes que debe de hacerse. Primero que todo el examen físico por su neto, que verá si le manda a hacer un análisis de sangre, o una resonancia magnética, o ecografía, o una ecografía abdominal, entre otros. Y estando en el internet, usted pone Amazon.com, después pone Hernando Coral Rosero, y ahí sale una lista de los libros que están a su disposición para que los pueda adquirir en muchas partes del mundo. Buen día. Gracias. Gracias.